¿De qué es la cláusula suelo? Lo vemos en rojo, en este primer gráfico quizá queda un poco claro, explícanos... Te voy a explicar un poco por encima, porque hay personas que han acudido al despacho, hay personas que no saben que tienen cláusula suelo, o personas que piensan que pueden realizar algún tipo de actuación con su hipoteca y no tienen ese tipo de cláusula. La cláusula suelo en sí misma no es una cláusula ilegal, la cuestión está en que la falta de información y de transparencia es la que ha hecho, de la forma en la que se han incorporado a estos contratos de adhesión, que son todos los contratos hipotecarios que los bancos han ido vendiendo o ofreciendo durante todo este tiempo, el consumidor cuando firmaba una hipoteca y le establecían que iba a tener un interés durante el primer año de un X% y luego a partir del primer año iba a tener un interés variable. La cuestión está en que si ese interés variable se hubiese realizado correctamente, pues la gráfica que tú mantienes aquí encima iría prácticamente por la parte de verde o de azul, dependiendo si en su día era Euribor o era el Mibor que se utilizaba en su día, pero lo que realmente le han estado aplicando ha sido toda la franja en rojo. La cláusula suelo es esta franja roja, es decir, si baja ese diferencial que se le aplica a nuestra hipoteca, el interés se mantiene absolutamente inalterado en su hipoteca. Con lo cual no va bajando. Se puede apreciar que aproximadamente en enero, febrero de 2009, la etapa en la que las personas deberían haber notado esa bajada en sus préstamos hipotecarios, y al mantenerse toda esa línea roja continua en un interés fijo no variable, todo eso que se ve en rojo es lo que muchos de los ciudadanos han estado pagando de más. La verdad que aquí, cuando lo pintas de rojo, llama la atención. Todo esto, toda esta franja roja, es lo que se ha pagado de más y lo que, bueno, pues ahora, que estamos casi casi siguiendo los procedimientos al día, esto es lo que se devuelve. Cuando uno reclama, denuncia, se pide normalmente que se devuelva esto rojo. En lo que son las demandas judiciales se solicita lo que es la nulidad. La nulidad. La nulidad de la cláusula que incorrectamente se ha introducido en el préstamo, el recálculo por parte del banco de todo ese, de lo que serían esos intereses si se hubiesen aplicado correctamente, la devolución de las cantidades, los intereses de esas cantidades desde el momento de interposición y las costas, que también es muy importante. Gracias. 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 Gracias.